Reddit pregunta, ¿qué habilidad cotidiana se vuelve sospechosa si eres demasiado bueno en eso? Reconocer rostros, me estaba acercando al mostrador de facturación de un hotel en el que no recordaba haber estado antes cuando el recepcionista me dio la bienvenida por mi nombre, estaba visiblemente sorprendido, su compañero de trabajo me explicó, tiene una memoria increíble, supe más tarde que había estado allí tres años antes. Estar tranquilo, la gente te acusa de ser frío si no estás tan agitado como ellos. Saber dónde las personas guardan cosas, un amigo buscará sus llaves o teléfono y sabré en dónde fue que los dejó. Una vez un vecino me encontró mientras sacaba víveres de mi auto y me preguntó si sabía cómo abrir puertas cerradas, ya que se cerraron por error, fui a su puerta, saqué una tarjeta de crédito y le abrí paso en no más de 5 segundos, probablemente fue agridulce ver eso. Caminar silenciosamente, siempre es una buena habilidad tener silencio en cualquier momento, pero hacerlo demasiado bien y comenzar a aparecer detrás de las personas y asustarlas es otro nivel, después te dicen, cuánto tiempo has estado ahí, y comienza a ser preocupante. Ser capaz de convertir rápidamente entre onzas y ramos, si, es mucho más preocupante ahora que lo pienso. Escuchar lo que la gente dice, espiando, solo escucho pasivamente a otras personas cuando estoy solo, incluso si estoy haciendo otra cosa, se vuelve realmente vergonzoso cuando mencionas la información que escuchaste en su conversación olvidando que no estabas involucrado, o cuando te ríes de una broma que alguien de la habitación dice. Amabilidad genuina, mi padre era un alma muy buena, y la gente sospechaba de su amabilidad a veces. Atar una soga, en el entrenamiento básico me encargaron ayudar a los sargentos a crear su casa embrujada, competencia de batallón. Larga historia, mi sargento me preguntó si alguien sabía cómo atar una soga, y até una perfecta en solo unos segundos, él solo me miró y dijo soldado, qué coño. No creo que de verdad realmente sea una habilidad cotidiana, sino poder saber quién viene por el sonido de sus pasos. Cuando amigos o familiares se acercan a mi puerta, sé quién está a punto de llamar, me encanta asustarlos diciendo adelante, nombre aquí. Mantener la compostura durante una crisis, hazlo y demasiado gente y piensa que te falta simpatía y eres un sociópata. Escribir, definitivamente voy a decir escribir en teclados, escribo a un poco más de 150 WPM, me han acusado repetidamente de fingirlo, suena divertido hasta que tus compañeros de trabajo y tu jefe lo dicen, cuestionando tu trabajo, piensan que hago que un bot haga mi trabajo. Recordar cosas sobre una persona de hace unos meses o años cuando la persona misma no puede recordarlo, te ves como un acosador y es frustrante. Ver pequeños detalles y recordarlos durante meses, mis amigos siempre quedan como, ¿cómo recuerdas eso? Recordando el horario de otra persona. La gente se ha asustado un poco cuando les pregunto cómo van una cita o tarea específica cuando recuerdo que me lo contaron días antes. Ser un vendedor muy persuasivo. Si alguien es demasiado convincente, supongo que están tratando de estafarme, aunque persuasivo puede implicar ocultar el hecho de que estás siendo convencido. Oh Dios. Corriendo en tacones altos. Silbar. Puedo silbar el tono de texto de Android y asusta a la gente. Miro las placas de matrícula. No sé por qué, pero es todos los días para mí. Pero, por alguna razón, tenía memorizada la matrícula de la chica que me gustaba. Era fácil de recordar y trabajábamos juntas en el mismo lugar todos los días. Así que la veía mucho. Una vez casi me resbalé porque le iba a decir, oye, estabas manejando en la placa de matrícula, hoy, y casi mencionó que la matrícula de los camiones se parecía a la suya. Recordando nombres. Oh, hola Bet. ¿Te acuerdas de mí? Nos sentamos juntos en un banco durante unos cinco minutos hace aproximadamente un año. Mentir. Mentir es una habilidad como cualquier otra. Y si quieres mantener un nivel de la excelencia, tienes que practicar constantemente. Notando detalles sobre personas. Me he mudado mucho y he trabajado en muchas industrias. Una de ellas en turismo. Si soy un guía turístico y noto una marca particular de ropa y le pregunto a alguien si es de un lugar en particular y estoy en lo cierto, soy yo observador y me lleva a una discusión divertida. Si hago lo mismo en la fila para tomar café, se considera espeluznante. Tengo una comprensión de lectura muy rápida. La gente nunca me cree cuando digo que ya lo he leído y me frustra que no me tome más tiempo. No puedo hacer matemáticas simples, pero leo como un rayo. También soy muy bueno con el manejo de cartas, así que todos sospechan que hago trampa en el póker. Me gusta porque mantiene sus ojos en mis manos y no en mi cara. Cualquier cosa al límite con cuchillos giratorios. Llevo y uso mis cuchillos de bolsillo con bastante frecuencia y he aprendido formas de manejarlos fácilmente. La gente asume que soy un otaku o soy un asesino en serie. Sexo. Si eres demasiado bueno, la gente asumirá que has tenido mucho hoy, por lo tanto, eres un apu. Si eres lo suficientemente bueno, no tendrán la capacidad intelectual para cuestionar nada. Aunque, mi novia no me ha preguntado con cuántas personas he estado, o soy bueno o horrible. Interrogar a alguien sin que ellos lo sepan. Estaba en la escuela, y a una de mis compañeras de clase realmente le gustaba un chico, pero estaba demasiado nerviosa para hablar con él. Ella me pidió que descubriera algo de su información, y terminé obteniendo el nombre, apellido, escuela, pasatiempos y nivel de grado. Ella estaba feliz, pero se asustó un poco por lo casualmente que lo hice. En mi experiencia en los Estados Unidos, con personas que no tienen mucha experiencia en ciencia que puedan convertir el peso imperial a métrica al saber que las tasas de conversión les hacen pensar que estoy muy involucrado en las drogas, desearía que ya cambiáramos, el sistema métrico es mucho más intuitivo. Poder contar dinero realmente rápido. Superar los malos comentarios o eventos negativos. Tengo una regla que dice que si algo malo sucede en el trabajo puedo estar molesto durante 20 segundos y luego seguir adelante, no dejo que me moleste, suelo arreglarlo si es necesario, la gente parece pensar que eso me hace un poco psicópata. Memorización involuntaria, contraseñas, pin, códigos de puertas de garaje, códigos postales, números aleatorios, lo recuerdo todo, pero por mi vida, no puedo recordar tu nombre, incluso si lo dijiste hace dos minutos. Tengo un muy buen sentido del olfato y con frecuencia puedo decir cual de mis amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo o familiares ha estado en una habitación recientemente por su olor, por lo general, es su detergente para la ropa o shampoo, por lo general, también puedo decir cual es la marca y barra o aroma, realmente no hablo de eso porque asusta a la gente. Ser hombre y tener una relación natural con los niños, a los niños realmente les gusto, y me llevo muy bien con ellos, no estoy muy seguro de por qué, pero me han llamado la atención los padres que no me conocen cuando me ven interactuando con niños, como si fuera el flautista o algo así y voy a robar a sus hijos por algo nefasto. Siempre tengo efectivamente todo lo que necesito en mi bolso. Siempre, ¿necesitas un encendedor? Tengo tres tipos diferentes de iniciador de fuego. ¿Necesitas un vendaje? ¿Quieres estéril o no estéril? Porque tengo los dos. ¿Necesitas abrir un auto? Tengo varios destornilladores diferentes de todos los tamaños, alicates, una pequeña sierra, imanes, lo que sea, probablemente lo tengo. Mi bolso está muy bien abastecido. También tiene cosas más normales como aspirina y tampones y demás cosas, pero te sorprenderá la frecuencia con la que he necesitado usar hasta lo más extremo de cosas ahí también. La gente se asusta un poco cuando preguntan en broma, ¿alguien tiene esto? Y digo, sí, dame dos minutos. No estar con mi teléfono todo el día, la gente me mira mal cuando simplemente me quedo parado mirándolos. Ser carnicero. Trabajo profesionalmente con aves rapaces y durante un tiempo estuve preparando un promedio de 15 codornices al día, desde congelado hasta descongelado, destripado y dividido en porciones. También es útil en la cocina, para patos, pavos, pollo. También he procesado venado antes. Luego, cuando la gente descubre que trabajo en un vertedero, de repente tienen miedo de hacerme enojar. Haciendo matemáticas en tu cabeza. Cuando estaba en clase y el profesor planteaba un problema, podía hacerlo en mi cabeza antes de que los demás pudieran sacar sus calculadoras. Todos se enojaban y pensaban que estaba haciendo trampa de alguna manera. Incluso me hicieron una prueba y me dijeron que estaba haciendo trampa. No me dieron la calificación y básicamente reprobé. Fue porque hice todos los cálculos que tenía y nunca tomé una calculadora, a pesar de que la prueba estaba hecha para usar una calculadora. Si no te gusta cocinar, cortar verduras, cortarlos de forma rápida y precisa sin pasar mucho tiempo cocinando puede hacerte parecer un poco. peligroso. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio Tave, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio Tave, hasta la próxima.